En la resolución de óvulos y hormonas, las hormonas tienen un papel digamos como de botón de inicio, van a ser las que inician en diferentes procesos y si los vemos los ovarios neurológicamente son dos cuerpos ovalados, son estos dos, y tienen similitud a la forma de una albendra y miden aproximadamente 3 centímetros. Hay que destacar que su función principal es la producción de óvulos, aquí podemos ver los dos ovarios, estas que serían las trompas de palomio, el útero que es todo esto se divide en dos secciones, en el cuerpo que es la parte superior y en el cervix o cuello que es la parte inferior que abre hacia la vagina. En los ovarios tenemos diferentes capas, la primera de ellas es la capa mucosa que está formada por epitelio cúbico simple, seguido de una túnica albuginea que está formada por una capa de tejido conectivo denso y groso, el cual va a ser la capa divisora entre la capa mucosa y la corteza. La corteza está formada por estroma que digamos que es una estructura celular que va a mantener células en un mismo sitio, en un mismo lugar. También está rodeada por la médula y se caracteriza principalmente porque en este lugar vamos a encontrar a los folículos. Más adelante vamos a ver que son los folículos, pero por el momento digamos que son células que van a estar en diferentes estados antes de convertirse en un óvulo. Después sigue la médula. La médula está formada por tejido conectivo laxo y es rico en vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Ilio es una estructura que es una estructura donde entran y salen esos vasos y esos nervios. Primero enfoquémonos en la parte superior. Podemos ver el epitelio germinativo que como ayer nos contó el profesor, esto se utiliza en nefrología más que en mitología. Pero podemos ver la capa de células cúbicas, seguido de una túnica albujimia de tejido conectivo. Estos van a ser los folículos, ahorita vamos a ver las categorías en las que se dividen con su estoplasma y su mente. Aquí es una imagen donde se puede distinguir, digamos, más o menos en esta parte, la diferencia de coloración entre la corteza y la médula. Si observamos este, el ovocito es una célula, digamos, principal. Los ovarios es de forma esférica, es muy pequeña, redonda y es como de un color rosa clarito. Primero vamos a hablar del ovocito, o también llamado ovocito, que es una célula sexual especializada, que después de diferentes etapas del proceso se va a convertir en un ovulo. En la etapa fetal tenemos de 5 a 7 millones de estos ovocitos. Estos ovocitos se originan de una célula que se llama ovogonia u ovogonia, también denominada célula originaria. Esta célula originaria va a dar origen a un ovocito, y ese ovocito después se va a convertir en un ovulo. Aquí podemos ver las etapas de reproducción. Primero el ovario va a liberar la primera célula, que es una ovogonia, y vamos a durar a un ovocito primario. En esta etapa va a seguir siendo diploide, es decir, 43 cromosomas. Después va a ocurrir la primera división mediótica, y de esa división van a resultar dos células. Y una primera célula llamada cuerpo polar, y la segunda ovocito secundario. El ovocito secundario siempre va a ser la célula de mayor tamaño. Después va a ocurrir la segunda división mediótica, y de cada célula van a salir dos. Del cuerpo polar va a ocurrir la división mediótica y van a salir dos cuerpos polares. Después del ovocito secundario van a salir dos células. Una va a ser un cuerpo polar, y la segunda va a ser el ovulo. El ovulo es la célula que queremos que resulte, así que estos tres cuerpos polares se degradan. El organismo no los utiliza. Según yo, se vuelven a absorber, pero esos no son los principales. El principal es la creación de este ovulo. Y ya terminando, se convierten a ploides, con la mitad de los cromosomas que originalmente se utilizan. Vamos a hablar de las células foliculares, que es una capa de células agranadas. que rodean a un único ovocito, que se usa a convertir en un ovulo. Dependiendo del tamaño de ese folículo, va a ser la etapa en la que se encuentre para convertirse en ovulo. Hay tres tipos de folículos ováricos, son los primordiales, los folículos de crecimiento, y los folículos maduros o de grasa. Primero hablamos de los folículos primordiales, estos están compuestos por un ovocito primario. El ovocito primario, ah bueno, el folículo, junto con el ovocito va a estar rodeado por una capa de células planas. Y el ovocito primario, como ya vimos en imágenes anteriores, es una célula esférica, con un núcleo un poco desplazado del centro y solamente va a tener un ovocito. Al momento de nacer, tenemos entre doscientos mil y dos millones de ovocitos. Sin embargo, al llegar a la pubertad, ese número se reduce, importantemente, y aproximadamente solo unos cuatrocientos van a poder ser útiles a lo largo de la vida. Después tenemos los folículos en crecimiento. Estos folículos en crecimiento se dividen en folículos primarios y secundarios. Primero hablaremos de los folículos primarios. Estos folículos primarios están rodeados por una capa cúbica que resulta de la capa plana de células planas anteriormente de la otra célula. También se observa un aumento del tamaño del ovocito y se empieza a formar una membrana entre el ovocito y las células somáticas. Esta membrana se llama membrana pelúcida. Esta membrana es la que cuando el ovocito se vuelve a un óvulo, es la que tiene que atravesar los espermatozoides para poder fertilizar el ovocito. También la capa que se encuentra en la granulosa, no, la capa que está alrededor se va a formar en la capa granulosa. Y esto va a rodear la membrana pelúcida. También se pueden dividir entre en folículos primarios unilaminares y multilaminares. Aquí tenemos un ejemplo, es una comparación, digamos, la célula marcada con el número uno, son los folículos primordiales, que si se alcanza a ver sus células son planas. Después tenemos la comparación, bueno, la diferencia de tamaño, que es una de las características para obtenerla. Aquí tenemos un folículo unilaminal, y en el número tres es uno multilaminal. También los folículos en crecimiento, como ya dije, se dividen en folículos secundarios o antrales, donde el antrofolicular es una estructura líquida donde no se encuentran células ni nada, solamente digamos que es como el sintoplasma del ovocito. y cuando, en esta etapa el ovocito deja de crecer, pero el folículo y el antro van a seguir con su crecimiento. El ovocito al final queda rodado por pocas capas de granulosa y se va a empezar a, esas células se van a empezar a agrupar, para después formar la corona radiada o corona radiata. Aquí tenemos la comparación, el ovocito, de un folículo primario se observa principalmente su tamaño, que el folículo y el antro es de mayor tamaño al del folículo primario. Y bueno, este es un repaso rápido, teníamos el folículo primordial, con la capa de células planas alrededor, en el folículo primario, tenemos las células planas que se transforman en células cúbicas, rodeadas por tejido conectivo. Y la zona pelúcida, que es esta, se empieza a formar, aún no está completamente definida, se observa difusa y de un color rosa claro. Sin embargo, en el folículo de crecimiento, la zona pelúcida ya está mejor definida, de un color rosa más oscuro, y igualmente está variado de difusión también. Por último, el folículo maduro o de graf, también llamado fulículo terciario, si seguimos a un nombre, es una célula de mayor tamaño, en donde el antro ocupa la mayor cantidad del espacio interno de esa célula. Y ya está preparado para romperse y poder liberar el óvulo. Ah, así es el estropas del palo. Como ya dije antes, las hormonas van un papel de activación ante ciertos procesos, en este caso la hipófisis va a ser la que libere una hormona luteinusante, la que va a dar, la que le va a decir al ovocito que reinicie su actividad meiótica, para que se convierta en ovocito secundario. Y en esta etapa ya se observa mejor la corona radiada o corona radiada. A este proceso se le llama ovulación. Después de que ocurre la ovulación, la célula que se rompió para liberar al óvulo, se va a llamar cuerpo luteo. Aquí es una comparación entre un cálculo secundario y uno terciario. Se observa a primera vista su tamaño, el secundario es menor a terciario. Y en el terciario se observa mejor la corona radiada y ya el ovulcito está, digamos, periférico, porque ya está listo para liberarse. La cavidad antral es de mayor tamaño. Y la teca es una estructura de células que rodean la membrana pellucida y que se divide en interna y externa. La interna es la que va a liberar hormonas como estrógenos y progesterona. Y este es un ejemplo en general de uno de los ocularios. Primero tenemos en la parte de arriba polículos primordiales que son células muy pequeñitas. Después le vi en los polículos primarios que podemos observar, que son como del tamaño de diez polículos primordiales. Seguido en los polículos secundarios, ya se observa en la protección del antro, mejor definido. En el polículo secundario, que es la célula de mayor tamaño. En el polículo secundario, que es la célula de mayor tamaño. Y tenemos la médula del centro, que usualmente tiene un color más claro al de la corteza. Bueno, hablándoles un poquito sobre el oviducto, o también conocido como citadocchio. El oviducto es un conducto del aparato femenino que comunica el ovario con el útero, y es ahí por donde se transportan los óvulos. Este está dividido en tres regiones, que es el ismo. El ismo sería esta parte, que es la que conecta la más próxima al útero. Luego tenemos lo que es la ámpula, que es la porción, se puede decir, la intermedia. Sería más o menos esta parte. Y la última tenemos el incundículo, que es la que está conectada con el ovario, y es la de encargar el alóbulo para poderla transportar al otro. Luego, estas están divididas en cuatro capas. El primero sería el epiterio, que puede estar tanto con epiterio cilíndrico simple, que tiene al cilíndrico saunestratificado. Eso puede presentar microvelocidades o siluos en algunas células. Luego tenemos la astrofocosa, que tiene el tibio consecutivo laxo, y presenta células plasmáticas, mastocitos y oscino filoso. Posteriormente tenemos la túnica muscular. Tenemos la túnica muscular, que es una línea circular del músculo liso, y presenta en algunas zonas longitudinal y ovigua. Y la túnica celosa, que tiene presencia de vasos sanguíneos y nervios, y recurre el tubo uterino. Aquí podemos observar una lámina, y después encontramos lo que es la capa mucosa. Hay epiterio cilíndrico simple, que sería esta parte de aquí, y acá podemos observar el cilíndrico saunestratificado. Luego aquí tenemos el tejido con el último lapso. Y algo que leí al respecto era, por ejemplo, en estas células, las que se ven más claras, estas de aquí, son las que por general presentan cilios, y las más oscuras, estas de aquí, son las que secretan la mucosa. Siguiendo con el útero, el útero es un órgano muscular, hueco conforme a actere, constituye la parte que tienen que seguir los espermatozoides para poder realizar la fecundación. Pero además de eso, tiene una función muy importante, que es darle soporte al embrión, para que pueda atender sus procesos metabólicos y pueda ser desarrollado correctamente. Este está constituido dos partes, dos sexes partes, van a ser el cuerpo y una tercera parte inferior, que sería el cuello o el cervix. Este está conformado por tres capas, que sería la capa mucosa del endometrio, que sería este, el más superior, de arriba, y este es también el criterio simílico simple, más tejido conectivo. Posteriormente tenemos la capa muscular, que básicamente ocupa gran parte de la pared del útero, que son cuatro capas de musculo liso. Y por último, la capa sobrosa del endometrio, que es la envuelta glitoneal, formada por el tío conectivo muscular. Los grandes dos uterinas son las encargadas de secretar el muco, que los espermatozoides van a penetrar. En la ovulación esta mucosidad cambia de consistencia para facilitar la fertilización. Y también había leído que esta secreción es la que ayuda también a que los espermatozoides puedan sobrevivir de dos o tres días dentro del útero. Durante el periodo menstrual y la ovulación, más bien, excepto en esas partes, el muco de uterino es el generar una buena barrera contra bacterias. Y se encuentran en la parte del endometrio. Estas son pegadas al epitelio superficial. El cervix es la parte superior del útero que se conecta con la vagina. Estas tienen unas glándulas llamadas glándulas epicales que secretan un moco que ayuda a limpiar y a humectar la vagina. Esta prevé y protege de infecciones en la vagina. Y está dividido en tres partes, el exocervix, el dos cervix y el dos cervix. La vagina es el órgano femenino. Esta se divide en tres capas, que es la mucosa, que tiene un epitelio plano estratificado y poco keratinizado. Y consta de una lámina propia. También en esta parte se encuentran células de glucógeno que se encargan de... Bueno, en esta parte también tenemos bacterias. Estas bacterias se llaman lactobacilos y se encargan de... Bueno, la vagina se mantiene sana gracias a estas bacterias porque producen la metabolización del glucógeno. Y al estar... Bueno, después de que la metabolizan, también se mantiene sana por un medio ácido que estas bacterias producen. Y es el ácido láctico y otras sustancias. Este ácido ayuda a que la vagina se mantenga limpia de cierta forma. Porque... O sea, no deja que los virus o hongos o eso entren a la vagina porque los virus y eso deben estar en un pH mayor a 6. O sea, estas bacterias a metabolizar las células del glucógeno y eso generan un pH de 4. Entonces, al ser B4, los virus y eso, pues no, ven una zona no apta. Y en la muscular... Ah, bueno, igual influye la hormona de estrógena porque igual va cambiando dependiendo de la edad. O sea, por ejemplo, primero, cuando está en la pubertad, incrementa el glucógeno debido a esta hormona. Ajá. Y por ejemplo, cuando las mujeres empiezan con la menopausia y eso disinuye esta cantidad de glucógeno, por lo mismo, porque la menstruación, o sea, se genera a partir igual de la... Es... 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 Estrógeno. Estrógeno, ajá. De la estrógena, este... Y cuando es la menopausia, esta... Esta hormona, ajá, pues disminuye. Y por lo que, como ya no hay menstruación, igual ya disminuye la... 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 El glucógeno. Eh... La muscular externa son dos estratos de músculo liso, que es el circular y el longitudinal. Eh... La penticia está formada por tejido conectivo denso y seguida por tejido conectivo laxo. En estas igual se encuentran células, que son las... Nerviosas y de receptores sensoriales. Igual la vagina no posee glándulas y su lubricación proviene de las del cervix. Bueno, aquí está. ¿Cómo era? No sé. El epitelio plano. No... No queratinizado. Bueno. Igual vi que podría ser... O sea, realmente creo que es no queratinizado el epitelio, pero hay partes que dicen que tienen poca queratina. Eh... Igual se encuentran vasos alquíneos y pues en los glándulos. O sea, no es seguro que vean que la vagina son los glándulos en los glándulos en los glándulos. Y es que tienen un organismo en los glándulos, porque, o sea, es muy importante. Entonces, un montón de cosas valen que se encuentran en los glándulos en los glándulos. del epitelio y aquí está la lámina propia. Igual en la parte del epitelio y lámina propia se encuentran… no sé cuál estás pensando… Bueno, entre eso y esto se encuentra… ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? O sea, es que hace cuenta que entre la mano… ¿Todo eso? ¿Cellecidad? No. De las zonas se llaman papilas. Papilas, ajá. Ajá, velocidad. Y por ejemplo acá se nota, pero en esta parte ya está fuera de la lámina, o sea, como que se va empujando, o sea, las… ¿cómo se dice? Las… bueno, velocidades como que van empujando y quedan entre el epitelio plano y estas… y entre esas igual están células que contienen glucógeno. Por ejemplo en esta igual es… estas células… bueno en la parte basal del epitelio están las células basales que son las células madres que se encuentran más juntas a diferencia de las células hijas, y estas se van al… a la parte superior del epitelio para… para… generar glucógeno. Bueno, la vagina se divide entre labios mayores, que son dos grandes pieles, que contienen en su interior tejido adiposo, y después de la pubertad sus superficies externas quedan revestidas de piel pigmentada, que contienen glándulas sebáceas y sudoríperas. Bueno, igual, el grosor de estos labios depende de… puede depender del tejido adiposo. Y los labios menores, que son dos tejidos… dos… dos pliegues de piel que contienen tejido adiposo… que no contienen tejido adiposo y no están cubiertos por vello. Pero estos poseen glándulas sudoríperas que se encargan de… secretar sudor y… son ricas en vasos sanguíneos y frutas elásticas. Igual, estas glándulas… al secretar sudor y eso… cuando… las bacterias hacen su metabolización… igual, son las que… bueno, es por eso que se da el olor. Y los alveolos secretores… es una unidad funcional de producción en la que solo una capa de células secretoras de leche se encuentran agropadas. Los alveolos… alveolos… constan de un… de lóbulos… o sea, son de 10 a 100 lóbulos los que se encuentran en los alveolos. Y los lóbulos… se encargan de… llevar la leche al… al conducto. Y el conducto es el expetor de la glándula. Se ramifica hasta llegar a los alveolos, su criterio cilíndrico simple al comienzo. Y luego se vuelve público estratificado. Estos son los lóbulos. O sea, todo esto es la… los alveolos y cada uno tiene el lóbulo. Este es el conducto… que se encarga de llevar a la cisterna del… esto… del pezón… para después. Igual depende esto en… una mujer activa o en… digo, este… es de… ¿en la vacancia? Ajá… o sea, de que… ajá… sí, o sea, por ejemplo, las que no… ay… no… las que no están… con… ajá… por ejemplo, esta es de una mujer… este… que no secreta… y por ejemplo, en esta parte… ay… aquí… estos son los conductos… estos son los conductos… y tienen lóbulos… este es el conducto… y alrededor están los lóbulos… bueno, aquí se ve… y… ah… y este conducto igual tiene linfocitos… bueno, afuera de… o sea, hay linfocitos… dentro de ellos hay células miopiteriales… y… eh… la… 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 plasmótica… plasmótica… aquí se ve más de cerca del conducto… donde están las células miopiteriales… fibras de colágeno… igual se encuentran fil… 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 ah… y también… igual… en el… tejido conectivo… denso… hay mayor… eh… adipocitos… que en el… lazo… ajá… y se compone de dos… el denso y el lazo… y… recibí… …pues… y… y